Álvaro Muñoz Chávez es reconocido como el rey mundial del silbido melódico, un título que ostenta con mucha humildad y orgullo. Su habilidad para silbar melodías se originó en su tierra natal, Tamalameque Cesar, donde creció y se desplazaba en Burra, silbando mientras se dirigía al colegio, al trabajo y a otras actividades diarias. Pues el tema comienza en Tamalameque Cesar, que uno va montado en el burro, iba silbando y todas las cosas, de ahí empecé a ver la melodía. Cuando llegué aquí a Barranca Bermea en el año 62, yo trabajaba lo que saliera y entonces iba silbando y todas las cosas y seguí practicando. Cuando me impiden el colegio, gracias a Dios, yo era la traición de allá, ellos se dieron de cuenta el talento que yo tenía, me invitaron para San Gil, para un campeonato nacional, el de RCN, me dijo, señor Álvaro, yo quiero que usted me sirve, pueblito viejo, para ver cómo tiene su tono. Empecé yo. En la actualidad, el Rey del Silbido se dedica a amenizar todo tipo de eventos, desde matrimonios hasta fiestas familiares e incluso velorios, a los que ha asistido para rendir homenaje a seres queridos a través de su talento. Su silbido ha sido una forma conmovedora de expresar emociones y sentimientos en esos momentos especiales. Pues a mí yo estaba, porque ya se me perdió ese grupo, grupo de tamboras del municipio, que se llamaba esto, Gaitambó. Estabuimos muy bien, todas esas cosas, pero entonces con el asunto de la pandemia nos perdimos. Pero yo no he dejado mi profesión de silbar, a mí me buscan para eventos, me buscan para despedirse, pero es un compañero de trabajo. Álvaro Muñoz envía un mensaje a la comunidad y a la juventud sobre la importancia de seguir cultivando la cultura del silbido y a mantener esta tradición. Pues al Mediterráneo Digital, el mensaje que le doy a ellos es que, gracias a Dios, que el único alcalde, me atrevo a decirlo, a toda boca, y por eso yo no votaré más nunca por ningún político. Su habilidad y dedicación son una inspiración para que otros continúen explorando y desarrollando sus talentos artísticos, contribuyendo así al enriquecimiento de la cultura y las tradiciones musicales.